¿Qué pasa si se ejecutó un cateo y una orden de aprehensión? Se ejecutó en la madrugada de hoy, en la madrugada de hoy está detenido el señor Ricardo Forselledo, vinculado, se le ha hecho la imputación de una causa y bueno, parece que tiene muchas más causas, será un muchacho de comportamiento excesivo y agresivo en contra de señoritas. Sí, dijimos que se haría justicia y se va a hacer justicia, se va a aplicar la ley y si es inocente lo tendría que acreditar, o sea, ya está sujeto a una autoridad judicial.